Keanu Reeves, uno de los actores más famosos y enigmáticos de Hollywood. Muchas personas lo conocen por su papel como protagonista en la película The Matrix, creada en 1999 por las hermanas Wazonski. La película en sí misma encierra multitud de misterios relacionados con la realidad en la que vivimos. Matrix es una alegoría a la sociedad actual y el control que alguien ejerce en las sombras sobre el ser humano. Más allá de la película, Keanu Reeves ha sufrido una serie de acontecimientos muy dolorosos y extraños al mismo tiempo a lo largo de su vida. Cuando era muy pequeño, su propio padre le abandonó a su suerte por el alcohol y las drogas. La madre de Keanu llegó a maltratarle y decidió trabajar como stripper para pagar las innumerables deudas que tenía. La hermana de Keanu sufría de leucemia desde muy pequeña. Esto marcó la vida del actor de forma muy profunda. Incluso una gran parte de las ganancias obtenidas por la película Matrix fue donada a fundaciones para combatir la leucemia. A lo largo de su vida, perdió a su mejor amigo, River Phoenix, que murió por sobredosis. Keanu siempre ha comentado en varias entrevistas que se sintió muy culpable de la muerte de su amigo al no haberle podido impedir que tomara drogas. En 1993, el padre de Keanu ingresó en la cárcel por tráfico de drogas. Con el tiempo, Keanu Reeves se enamoró de Jennifer Shane, la mujer de su vida. Decidieron tener un hijo y a los 8 meses de gestación perdieron el bebé, sumiendo a la pareja en una enorme tristeza. En el año 2001, Jennifer tuvo un accidente de tráfico donde perdió la vida también. Esto hizo que Keanu Reeves se distanciara bastante de su trabajo por la enorme depresión que estaba sufriendo tras las pérdidas. Como vemos, Keanu Reeves es una persona que ha sufrido más de lo que puede aguantar alguien. Sin embargo, se le ha visto viajando de forma solitaria, utilizando el transporte público, como en más de una ocasión se ha visto en el metro, cediéndole el asiento a varias personas y siendo uno más entre la población. Esto es extraño ya que él posee más de 300 millones de dólares en sus cuentas. Nos hace entender que él es una persona humilde, alguien fuera de lo común dentro del mundo del Hollywood y de los millones que ahí se mueven. Como anécdota adicional, el día de su cumpleaños, se le vio comprando una pequeña tarta y un café. Decidió comerlo solo en la calle y ofrecerle a la gente que cruzaba un poquito de ese pastel. Keanu es un hombre que no necesita lujos y que decide vivir una vida solitaria porque ha aprendido que no todo está en el dinero. Su humildad lo ha hecho crecer interiormente, pero también le ha marcado el dolor de la vida y el dolor del propio destino. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como habéis visto, Keanu Reeves ha sido una persona que ha sufrido muchísimo a lo largo de su vida. Yo pienso que no todo el mundo puede soportar tanto tiempo ese dolor, esa sucesión de catástrofes. Su familia ha caído en la ceniza, ha sido destruida con el tiempo. ¿Cómo es posible que una persona con 300.000 millones de dólares viva de una forma tan humilde, tan solitaria y se conforme con las pequeñas cosas que tiene la vida? Este es el punto donde yo quería llegar, ya que es extraño que al ser el protagonista de una de las películas más polémicas de todos los tiempos, Matrix, es extraño que él haya visto una falla en la construcción social que nos han creado unos pocos y han impuesto el dinero como el método de control más exhaustivo jamás creado. Keanu Reeves no depende del dinero, depende de las pequeñas cosas y eso molesta a los de siempre, al engranaje que construye nuestra sociedad. Si os dais cuenta, la película de Matrix habla de el control social, de cómo en esa ficción las máquinas con inteligencia artificial han construido una realidad ficticia y la han implantado en la mente de todos los seres humanos. En la película se habla de cómo se puede romper la realidad ficticia y salir a la verdadera realidad, pero cuando alguien sale y ve detrás del velo lo que puede comprobar es que la realidad no es bonita, está el sufrimiento en ella. Eso es lo que él mismo ha vivido en sus carnes y me ha parecido algo tan interesante mostrarlo en este vídeo como el propio protagonista de esta historia, de esa película, ha hecho la película una filosofía y ha visto que no sólo es una película y que es una realidad. Los que están controlando esta realidad lo hacen desde hace muchísimo tiempo y ya sabéis de los que estamos hablando hay nombres y apellidos, la familia Rothschild, la familia Rockefeller, los Morgan, siempre hablamos de los mismos. Hablamos de que muy unos pocos detrás de los gobiernos controlan todo con el dinero y la deuda. Keanu Reeves no es el primero ni el último que decide abandonar sus millones y vivir de una forma más sana, más saludable, escapando y rompiendo el sistema. Pero sí que debo decir que son pocos los que se atreven a hacer eso y es digno de admirar, de admiración, toda esta historia que ha vivido Keanu Reeves. Matrix ha sido siempre una película de culto. Hay muchas alegorías escondidas. Por ejemplo, Neo es la metáfora de Jesucristo, el Salvador, que está en una realidad ficticia e intenta iluminar a la gente para que salga, despierte y vea esa otra realidad. Ha sido muy interesante encontrar conceptos como Shion, iluminado, Trinity como la trinidad dentro del catolicismo y muchas otras cosas. No os voy a decir nada nuevo que no sepáis ya que en la película sólo viéndola y comprendiendo un poco del mundo del misterio vais a ver rápido cuáles son esos símbolos. Pero este es el gran secreto de la película de Matrix, el comprender que la película es real, no con máquinas pero sí con unos poderosos que están detrás controlándolo todo con el dinero y con la deuda. Y Keanu Reeves supo escapar de todo ello. Y con todo esto dicho vamos a dejarlo aquí. Espero que penséis todo esto que os acabamos de comentar. Y nada, desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!